Pero... ¿Qué tú no eres, licenciada? ¿Qué haces vendiendo pasteles y yogures? Pues, sí lo soy. Pero la verdad es que la vida está difícil y no hay trabajo. Y pues, no me voy a quedar en la casa todo el día, así que decidí emprender. A mí sí me daría vergüenza estar vendiendo cosas así. Para algo estudié. Por algo soy profesora. Bueno, ¿sabes? Cuando yo era pequeña, mi abuelita me dijo que de lo único que tengo que tener vergüenza es de robar. Y para que sepa, hay muchas personas que empezamos desde abajo y no por ello deberé juzgarlas. Es más, si veo a una persona tratando de salir adelante, apóyela y no se burle de ella. Licenciada, licenciada, ¿cómo está? Qué gusto que llegue. Verá, le comento, estoy vendiendo unos pastelitos de chocolate y unos yogures naturales riquísimos. No sé si tal vez quisiera comprarme y apoyar mi emprendimiento. Pero... ¿Qué tú no eres, licenciada? ¿Qué haces vendiendo pasteles y yogures? Pues sí lo soy. Pero la verdad es que la vida está difícil y no hay trabajo. Y pues no me voy a quedar en la casa todo el día, así que decidí emprender. A mí sí me daría vergüenza estar vendiendo cosas así. Para algo estudié. Por algo soy profesora. Bueno, ¿sabes? Cuando yo era pequeña, mi abuelita me dijo que de lo único que tengo que tener vergüenza es de robar. Y para que sepa, hay muchas personas que empezamos desde abajo y no por ello deberé juzgarlas. Es más, si ve a una persona tratando de salir adelante, apóyela y no se burle de ella. Yo no, yo no me estoy burlando. Solo digo que yo jamás vendería pasteles. Para algo estudié, por eso soy licenciada. Qué pena que piense así. Pero ¿sabe qué? Hay doctores, ingenieros, incluso personas famosas que empezaron con trabajos pequeños. Y fue eso lo que les enseñó a ser las grandes personas que son hoy en día. Discúlpame, pero yo no creo que esas personas estén hablando de su pasado. Disculpe que les interrumpa. ¿Cómo está? ¿Me puede vender un pastel? Claro, aquí tiene. Muchas gracias. Un yogur también muy amable. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Y no se desaliente. A las personas que obran bien en esta vida, les va excelentemente bien. Siga adelante con su emprendimiento. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Sabes qué? Yo también me voy. Y espero que te vaya bien con tu trabajo. Pastelitos, pastelitos, yogures naturales. Buenos días, disculpe, se me hizo tarde. ¿En qué lo puedo ayudar? Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Me presento, soy Alfonso Pereira, el nuevo rector de esta institución. Mucho gusto, señor. Estoy para servir. ¿Qué le puedo ayudar? Quiero que me haga un reporte de los procesos administrativos de esta institución. Enseguida, señor. Ah, por cierto, se me olvidaba. Quiero también que se responsabilice con los proyectos de vinculación con la sociedad y les ayude a vender a los estudiantes los productos que están elaborando. ¿Perdón? ¿Qué no me escuchó? No, sí, pero es que esa no es mi área de trabajo. Aquí en esta institución aportamos todos con un granito de arena. Y si no desea trabajar, presente su renuncia. No, pero si no es para tanto. Yo encantada lo hago. Ahora mismo. Perfecto. Nos estamos entendiendo. Nunca debemos avergonzarnos de nuestras raíces ni de luchar por nuestros sueños. Recuerda que si lo quieres, lo lograrás.